Play Me aterriza en el Carnaval de la Pedrera. Este lunes 24 de febrero, una de las fiestas más destacadas esta temporada en Punta del Este, nos presenta su Joe Case. Dos de sus residentes, Enzo a 100% vinilo y Miguel con un live set super dinámico, serán los artistas locales y acompañarán el dúo Welcome to One Reality. Dos DJs español e italiano con base en Ibiza serán los artistas internacionales invitados, no solo destacados como DJs, sino por su sello discográfico que ha sido agotado en el viejo continente. Destacamos cada producción de Play Me como única, tanto por sus DJs invitados como por su arte visual. Play Me, La Pedrera, 24 de febrero, frente al club.